¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que ustedes tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 4. Esa misión nos dice que tenemos que visitar 3 gasolineras con un autobús de batalla. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío lo más rápido posible. En este momento se encuentran 3 ubicaciones de los autobuses de batalla. Los autobuses de batalla son estos. En este caso venimos aquí. A la estación de sinapsis. Lo que tenemos que hacer es tomar el autobús e ir a estaciones de gasolina. Esta no sé si la cuenten que es una estación. Pero en caso de que no la cuenten, bueno, les voy a enseñar otras ubicaciones. Lo que vamos a hacer es tomar la siguiente ruta. Esta sería la primera ubicación, la primera gasolinería que vendremos a visitar. Ahí tengo, es aquí. De aquí avanzamos hasta acá. Ahí es la primera parada. Vamos con las otras. La segunda ubicación sería la gasolinería que se encuentra aquí a la mitad del mapa. Aquí. Les enseño en el mapa. Avanzamos ahora hasta acá. Y para la tercera gasolinería que vendremos a visitar. Vamos a tomar esta ruta. Esta es la última parada. La última gasolinera. Esta aquí. De aquí viajamos hasta acá. Con eso, amigos, tendremos el desafío completado. En caso de que la estación de gasolina que está aquí no nos lo meten. Bueno, estas son nuestras ubicaciones para hacer esto. Bastante rápido y bastante sencillo. Espero este video les haya servido mucho. Y saben que si les gustó, me llenan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que lo puedan hacer. No olviden utilizar el código SASTOQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los vemos en la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.